Tiene que ver con lo que todo el mundo estaba atento, que iba a suceder con los aviones, con los pasajes y con la actividad aeronáutica. ¿Por qué? Porque el viernes pasado cinco sindicatos aeronáuticos habían anunciado una medida de fuerza justamente para arrancar en esta semana donde en muchas ciudades del país comenzaba las vacaciones de invierno. Bueno, finalmente el gobierno se expresó y dictó la conciliación obligatoria. Así es, los llamó a no realizar ningún tipo de acción directa. Recordemos que el paro estaba anunciado porque rechazan los gremios aeronáuticos, cinco en este caso, las políticas aerocomerciales del gobierno. Entonces, justamente y de manera estratégica, habían decidido parar las actividades en el inicio del receso invernal. ¿Quiénes son los que dieron inicio a esta medida de fuerza? Convocada por gremios de pilotos, los de Austral, los mecánicos, el personal de tierra y también el personal jerárquico. La misma no es por cuestiones salariales, sino para exigir al gobierno modificar su política aerocomercial, lo que mencionaba recién Marisol. Así es, bueno, iban a estar afectados los aeropuertos de todo el país y, además, muchísimos pasajeros. Obvio, ¿no? Por supuesto, pues están todos expectantes a ver qué iba a suceder porque en muchas provincias de la Argentina se dio inicio con las vacaciones de invierno. Entonces, era como una medida que iba a afectar quizás a mucha gente que se quería trasladar por el interior de la Argentina. Por eso hablaba yo de una decisión estratégica por parte de los gremios. Decisión que ha sido desactivada a la fuerza. Claro, la conciliación. Por disposición del Ministerio de Trabajo. Exacto, fue dictada por la Secretaría de Trabajo a cargo de Horacio Pitraú, que empezó a regir desde hoy y tendrá una duración de 15 días, que intima a que las entidades sindicales antes mencionadas y por su intermedio a los trabajadores involucrados, a dejar sin efecto durante el periodo indicado en el artículo anterior. ¡Gracias!